Conversamos con Miguel Lacayo, ex ministro de economía durante la presidencia de Francisco Flores y actual empresario farmacéutico. Nos habló sobre su experiencia profesional, lo bueno, lo malo y lo regular de la nueva ley de medicamentos, el tratado de libre comercio que El Salvador firmó durante su administración con Estados Unidos, entre otros temas de interés. En la parte académica, ingeniero industrial de Georgia Tech, una maestría en ingeniería industrial de Stanford. Trabajé después de eso seis años en el sector textil y confección, traí un negocio en Florida, eventualmente yo gané mi participación en el negocio, me sacaron la maestría Harvard, un MBA, una maestría de institución de empresas a la Universidad de Harvard. Durante ese periodo monté un negocio en México y eventualmente regresé a Salvador, un país a donde todos tengamos mayores oportunidades de progreso. No se da de forma automática, la única forma que se da es que los jóvenes se involucren en la vida política del país. No podemos permitir que alguien más sea el que haga mi trabajo. Todos somos responsables de tener un mejor país y el ciudadano que no se involucre de alguna forma y no contribuya de alguna forma concreta a que esto se dé, no tiene derecho de quejarse. Yo estoy agradecido de haber sido funcionario público. Creo que es un privilegio el haber tenido la oportunidad de serlo. Sencillamente se requiere un nivel de energía bastante grande de parte del funcionario público. Y me parece que le toca a otras generaciones, a la siguiente generación, gente más joven, tomar ese papel y ojalá haya suficiente gente entre los 35 y 45 años, digamos, dispuestos a que ya tengan experiencia suficiente para formar un ministerio, pero que también tengan energía. La verdad que yo recuerdo viajar a Taiwán, venir de Taiwán para Salvador, no dormir en mi camino, porque veníamos platicando con el sector privado, llegar a Los Ángeles, atender el sector privado, volar en la noche, llegar a mi casa a bañar y ir a trabajar. Pero eso ahorita no lo podría hacer.